El viaje de Ben Tennyson hacia el pasado se logra dar con éxito, y lo lleva al momento exacto en el que este flashback o evento del futuro se presenta. Ben desbloquea a un nuevo alienígena llamado Sorge, para enfrentarse a Vapor Smile, pero este alienígena solamente termina en el piso. Ben 10.000 hace su aparición en el pasado transformándose en cuatro brazos, acabando rápidamente con este enemigo y dirigiéndose a lo importante, Ben. El Ben de 10 años no se siente seguro de creerle o no a su versión del futuro, aún con el Omnitrix y varias cosas que estarían a favor de Ben 10.000, este no logra confiar al 100%. Ben 10.000 aprovecha la oportunidad para abrazar a su abuelo Max, toma su contraparte de 10 años en el hombro y se dirige hacia el futuro con un portal que abre desde su Omnitrix. Ya en el futuro la situación parece haber empeorado demasiado ya que la base había sido destruida. Ben se dirige a buscar restos de sus aliados, pero se encuentra con la sorpresa de que aún están vivos. El Ben de 10 años al ver a la versión de Vapor Smile lo reconoce como su enemigo, transformándose rápidamente en diamante y atacándolo. Su contraparte del futuro realiza una transformación, siendo esta a fuego. Todo esto para explicar que ahora ellos son sus aliados. Ya en el campo de batalla Gwen sigue liderando el ataque contra los Serg, pero esta se ve rodeada tanto de naves por enemigos totalmente gigantes. Un ataque comienza a eliminar a varios de los Serg, este es Ben 10.000 en su transformación de fuego. Junto a diamantes rápidamente ingresan en la lucha y forman un ataque combinado, dispersando momentáneamente al Serg gigante. Literalmente, ellos cayeron del cielo. Gwen se acerca para felicitar a su primo, pero este se da cuenta de que ha llegado con un invitado. Gwen se sorprende y se enoja al ver de que Ben había traído a su versión de 10 años a esta batalla del futuro. Toda esta conversación se ve interrumpida ya que el Serg gigante se vuelve a regenerar, abriendo las puertas de la batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!